Soy la musa que interrumpe, que domina tu sueño La diosa que seduce pero que no tiene dueño Yo puedo controlarte, dibujarte a mi manera Para hacerte creer lo que yo quiero que creas Controlo tus sentidos y hueles mi perfume Soy el fuego que te quema, te calienta, te consume Soy la música que está en tu mente De los rayos soy el sol que toca tu frente Soy el atardecer, anochecer y la mañana De los ríos soy el agua, madre tierra, pachamama De mí nace la vida, en mis labios fluye la miel Puedo ser muy compasiva, pero al mismo tiempo cruel Matriarga de mi clan, no me importa el que dirán Sé muy bien de dónde vienen, también para dónde van Soy una musa y aquí lo puedes ver Radical, combativa, reviviendo el poder Somos las matriarcas de todo el mundo Dueñas de la vida, segundo a segundo Somos guerreras de la guerra Para fructificar, tenemos mil maneras Ni sumisa ni devota, soy linda, libre y loca A mí nadie me derrota, si la guerra es que nos toca Con tenis o tacones, no importan las situaciones Hago frente con mi fuerza, con ovarios no cojones Tú no me complementas, yo ya vengo completa Tengo más de seis sentidos y repleta mi libreta Independiente soy por estar en donde estoy Porque hasta el día de hoy, tengo claro a dónde voy Yo soy el incienso, tú respiras mi humo Mi aroma los envuelve a todos uno por uno Soy el frío, soy calor, soy coraje, soy temor Soy el miedo, soy valor, soy el odio, soy amor Soy lo que soy, todo eso y mucho más Miro pa' adelante pero nunca para atrás Soy más de lo que aquí, pudiste entender Pero pa' decirlo claro, soy una mujer Somos las matriarcas de todo el mundo Dueñas de la vida, segundo a segundo Somos guerreras de la tierra Para fructificar, tenemos mil maneras Las matriarcas de todo el mundo Dueñas de la vida, segundo a segundo Somos guerreras de la tierra Para fructificar, tenemos mil maneras Desde la madriguera Madness beat Dolls clan ¡Suscríbete! 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 Gracias.